Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Hola amigos, buenas noches, gracias por acompañarnos en su programa Qué emoción, como siempre para mí es un gusto saludarlos Como cada viernes lo hemos venido haciendo en compañía de mi amiga, la psicóloga TAS Oye, TAS o Kari Como quieras, la misma Bueno, con la psicóloga De cabecera de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Muchas gracias por sintonizarnos, es para nosotros un gusto estar contando con su preferencia Gracias por todos los mensajes que nos hacen llegar al correo electrónico y a nuestras páginas Recuerden que nos pueden seguir ahorita en vivo por la página de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Y también por la página de Radio Superación Ahí hay una pestañita, le pueden dar clic y ahí nos están escuchando ahorita en vivo Les recuerdo también nuestro sitio web que es www.radiosuperacion.com Y también les recuerdo nuestro correo electrónico para que nos envíen sus preguntas, sus dudas, sus sugerencias A radiosuperacion.cmc.gmail.com O bien a nuestro teléfono de cabina que es el 951-688-6981 Cari, pues muchas gracias por estar otro viernes más aquí acompañándonos No, de nada, ¿cómo están? Ya es el tercer viernes en compañía de todos ustedes, de los fieles seguidores Que cada viernes a partir de hace dos anteriores nos han seguido y hemos tenido muy buenos comentarios Respecto a lo que nosotros hemos venido haciendo en estos dos viernes y con hoy el tercero Pues amiga, hoy es un día muy especial para el director de medios de comunicación y sobre todo para este programa Porque estamos estrenando, inaugurando nuestros enlaces ¿Qué tal nuestros enlaces? No se imaginan de dónde, no es de aquí de Sachila, no es de aquí de La Colula, ni siquiera de aquí de México Nosotras son a lo grande, ¿no? Nos vamos a ir con las enlaces internacionales, porque así somos nosotras, ¿no? No, nada de que nos está aquí, y con una súper amiga de Victoria del Corporatorio de Medios de Comunicación Una gran psicóloga, nuestra amiga Daniela Nadal Amiga, hola Hola Dani Hola Dani, ¿cómo están chicas? Bien Contenta Emocionadas de tenerte con nosotras Yo también, la verdad que es un gusto muy grande y qué cariñosos que son todos en México Ah, eso sí, la verdad, sí creo que es algo que nos caracteriza, sobre todo a los oaxaqueños, ¿no? Que somos muy cariñosos Sí, me encanta, me encanta Muy cariñosos, sobre todo Dan ganas de irse para allá Ah, que pase esto, aquí te esperamos Aquí te vamos a tener Sachila, con nosotras Seguramente las voy a ir a visitar, ¿eh? Qué bueno, qué bueno, nos va a dar mucho gusto Y también ustedes vengan para acá a conocer Mendoza Sobre todo por lo que ya nos dijo ¿Sabes qué nos está contando, Dani, antes de entrar a la transmisión? Que donde ella vive, bueno, tiene, o sea, aquí está la pared Y justo atrás tiene una bodega de vino Porque allá se da la producción Esta es la capital del sol y del buen vino Uf, ya tenemos que irnos ¿Se acuerda el programa? Y acá la mayor parte del año tenemos sol Llueve muy poco aquí Solo por eso no me iría, fíjate ¿No? Pero bueno, si me puedo mantener con el vino, pues bueno Puedo soportar el sol Puedo soportar el sol Me encanta la propuesta de ustedes De la psicoarquitectura Que estuve leyendo Muy, muy bueno La verdad que las felicito Porque realmente Saben ustedes que a mí me gustaba arquitectura Antes de elegir psicología Ok Qué padre Creo que va muy ligado Fíjate que en realidad así fue como empezó esto Hans y yo ya tenemos algunos añitos de conocernos Y yo empecé acá en la Casa Corporativa Con un programa que se llama Sábado de Diálogos Que es de arquitectura básicamente Y temas de construcción Entonces yo siempre he tenido esa inquietud De cómo la psicología y la arquitectura Van muy unidas Y platicando con Hassin De luego no Es que la psicología debe de tener su programa especial Porque yo soy una persona Que me ocupa mucho la salud emocional mía Y de los que están a mi alrededor Entonces yo digo Esto tenemos que hacerlo llegar también a nuestros amigos Entonces fue muy padre juntarnos Tener este proyecto juntas Como amigas Como profesionistas Y ahora contigo Dani Que la verdad Platicábamos esta semana Sobre el proyecto que también hizo tu hijo ¿No? Que es arquitecto Que comentas ¿No? Sí, sí Entonces yo creo que va muy unida La psicología con la arquitectura Y es algo que yo quiero hacer conciencia En mis compañeros arquitectos En mis colegas Que debemos de platicar Con las personas Que van a habitar esos espacios Para poderles crear espacios Adecuados a los que ellos necesitan Claro Independientemente de De las características físicas Que debe de tener un proyecto ¿No? Entonces Clary Me ha ayudado mucho también en esto Y creo que eso ha sido también Una parte importante ¿No? De hacerlo con una amiga Que a las dos nos interesa mucho El bienestar de nuestro Pues de nuestro próximo Por así decirlo ¿No? Claro Estamos contigo Claro Estamos todavía más contentas En el caso de él Tuvo Este Es un proyecto distinto Porque Fue un proyecto De un centro integral social Para la gente Que está en situación de calle Entonces De alguna manera Se conjugaba La psicología La arquitectura Y la sociología ¡Guau! Entonces Está bueno ¿No? Porque tener que Que hacer un centro Para alguien Que está acostumbrado A vivir en la calle No No era tan No es tan fácil ¿No? No El hecho nada más De querer adaptarse A ese cambio Claro Claro Bueno Otro día Otro día lo invitan a él Claro Claro Que sí Que hable de su proyecto Con ustedes Que son las entendidas Claro Claro Pues yo creo que vamos A darle ya a nuestro público El día del programa ¿No? Fíjate Dani Que en la La plática pasada El viernes anterior Revisábamos toda esta parte De reinventarnos En esta Pues en esta época De pandemia ¿No? Y revisando Bueno Toda tu labor Todo tu trabajo Y todo lo que tú has hecho Veíamos un tema Súper importante Que tú has abordado Desde tu perspectiva Psicológica Allá En tu Donde tú vives Y nos pareció Muy interesante Porque Aquí en México Y digo Nos hacemos más chiquitos En Oaxacá Estamos exactamente En el pico ¿No? Te imaginarás Hay temor Hay mucho miedo Digo Hay gente también Que lo toma Con mucha calma Con mucha coherencia Y demás Pero Todo lo que estamos haciendo Como seres humanos Es boicotearnos Unos con otros Y éramos Bueno Precisamente lo que Platicábamos la vez pasada Es que El reinventarse A partir de esto Pues va a costar ¿No? Y muchos de nosotros Pues no tenemos Las herramientas Ni tenemos Siquiera la La voluntad De quererlo hacer ¿No? Platicábamos con Mon La vez pasada Que Es complicado Que aceptemos Este cambio Porque Que hablan De una nueva Normalidad ¿No? Y bueno Desde nuestro Punto de vista Como el área De salud mental Pues emocional Sabemos que Bueno Es un tema Bastante grande Que no es Que no es nada más Te aviento el nuevo Cambio Y adaptate ¿No? Claro Sí Lo que pasa Es que el cambio Lo vamos a hacer Todos nosotros En forma individual Y en forma social Porque estamos Estamos atravesados Por una situación Por una situación Realmente difícil Como humanidad Entera No es ni México Ni Argentina Ni España Esto es algo Justamente Es una pandemia Es algo Que no se esperaba Que no se podía evitar Y que justamente Irrumpió en la vida De todos nosotros Causándonos Mucha frustración Tristeza Devastación Económica ¿No? Y sobre todo Sumiéndonos En la incertidumbre Que es el tema Que ustedes pidieron Que fue el del primer programa De una serie De cuatro programas Que hice Para dar herramientas Emocionales Para afrontar La pandemia Hay algo Muy importante De lo que acabas de decir Que es esto De la nueva Vida Que vamos a tener Yo Justamente Es uno de los temas De la incertidumbre La incertidumbre Es No tener nada Cierto Y sobre todo Nada cierto Con respecto Al futuro Y una de las formas De De alguna manera De combatir Esta incertidumbre Es centrándonos En el presente Si nosotros Estamos tan pendientes Del futuro Vamos a estar Con un nivel De ansiedad Muy alto La verdad Que es muy importante Bueno Gracias por invitarme Al programa Pero hoy Que si ustedes dicen Que están en el pico De casos Es muy importante También decirle a la gente Que no No solamente Hay que cuidarse De no contagiarse O el miedo O el miedo Al contagio O el miedo A morir El miedo A enfermarse Sino también Que tengan Claro Que también Podemos Protegernos Estando Estando En un buen Estado De salud Mental Porque eso Hace Que tengamos Las defensas Orgánicas Altas Que van a poder Combatir al virus ¿Por qué no Toda la gente Se contagia? ¿Por qué no Toda la gente Que se contagia Muere? Tiene que ver Con el sistema Inmunológico Que es algo Que muy poco Se habla De Justamente Las defensas Que tiene cada persona Frente a cualquier virus No solamente este A cualquier enfermedad Entonces Ya empezamos A complejizar El tema Y tenemos La nutrición Las personas Que Están con Un alto nivel De estrés Con muchas Preocupaciones Con Angustia Con depresión Que no descansan Bien Que duermen mal Que no tienen Ningún momento De Diversión O recreación Todo eso Va afectando A la persona Y crea Como un combo Decimos nosotros No sé si es el término Que ustedes También manejan Pero es como que Es un conjunto De cosas Que influye En el ser humano Porque Hay un dicho Una frase Que es Que no hay salud Sin salud mental Entonces Creer Que vamos A tener salud Por Tener un montón De medidas Que incrementan El miedo El estrés La depresión Nos estamos Por el otro lado Bajando las defensas Entonces Entonces por eso Fue que yo Me motivé A hacer estos Programas Para dar Herramientas Porque La verdad Que no hemos Sido formados En esto Ni tenemos Herramientas La mayor Parte de las Personas Para Para poder Estar en un Estado De resiliencia Frente A esta Situación Realmente Catastrófica El tema De catástrofe Ustedes También están En una zona Sísmica Como lo estoy Yo Ustedes han Pasado Por terremotos Yo vivo En Mendoza Que es una Zona Es una De las zonas Más sísmicas Sísmicas De Argentina Junto a San Juan ¿No? Somos Las dos Provincias Que más Terremotos Hemos tenido Y entonces De alguna Manera ¿Cómo? Como que ya Lo estoy Pensando Para ir Entonces Bueno Estamos Pegaditos A la Cordillera De los Andes Entonces Estamos En el Límite Con Chile En Mendoza ¿No? Y Bueno El tema De la Incertidumbre Es muy Importante Porque De alguna Manera El miedo Es la La principal Emoción Negativa Que tenemos Frente A la Incertidumbre No saber Qué me va A pasar Mañana No sé Si voy A poder Seguir Trabajando No sé Si Más allá De mi Trabajo El dinero Va a valer Lo mismo Son tantas Preguntas Que nos Estamos Haciendo ¿No? Algunos Países Como en El caso De Argentina Tenemos Grandes Diferencias De distancia Y entonces La pandemia No se ha dado De la misma Manera Mendoza Donde yo vivo Está ya en una Fase 4 De flexibilización Acá ya Hoy Y ayer Creo Ya abrieron Bares y Restaurantes Todos los Profesionales Estamos Trabajando Cumpliendo Todos Con protocolos De cuidado Y todo Pero Prácticamente Está casi Todo abierto Menos las Fiestas Eventos Y ese tipo De reuniones Masivas Pero incluso Nos podemos Juntar Hasta 10 Miembros De la familia Sin embargo En Buenos Aires Está creciendo A pasos Agigantados Y la multiplicación De casos Es realmente Muy grande Están en fase 1 Prácticamente Entonces No hay Un mismo Nivel De pandemia En todos lados Si tenemos Que seguirnos Cuidando Si estuvimos Con una situación Al principio Bastante Difícil En mi caso Yo tuve Mi prima Y el esposo Internados Por COVID Lamentablemente Mi primo falleció Por COVID Fue uno De los pocos Muertos Digamos En Mendoza Y mi prima Bueno Sobrevivió Tuvo una neumonía Estuvo internada Pero bueno Lo vivimos Muy de cerca En mi familia ¿No? Que por ahí El que no lo ha vivido De cerca Cree que todo esto Es una mentira Que es para controlar A la población Tantas cosas Que se dicen Por ahí ¿No? Bueno Los que lo hemos vivido De cerca Sabemos muy bien Que no es así Que realmente Hemos visto Y hemos tenido Yo en el caso mío El contacto Con los médicos Y todo Entonces Con más razón Me puse a trabajar En esto Todo esto Lo viví En el mes de abril ¿No? Desde principios de abril Y bueno Desde principios de abril Empecé a trabajar Con estos videos Con Ricardo García Que es venezolano Y que es director De televisión Y cine En Estados Unidos Él está viviendo Hace muchos años En Nueva York Y muy agradecida A Ricardo Porque bueno Me ha enseñado mucho Para trabajar En los medios Nosotros Nosotros Los psicólogos No tenemos Este entrenamiento ¿No? No he hecho teatro Nunca Entonces por ahí Descontracturarse Para poder hablar A la gente Llegar en un vocabulario Cotidiano No es fácil Y bueno Él me ayudó Mucho en esto En este proyecto Bueno Con respecto Al miedo Este miedo Puede ser Un miedo Normal Es normal O sea Diríamos Que ante esta situación No tener miedo Estaríamos hablando De De alguien Que está Con algún tipo De trastorno ¿No? O que realmente Este Vive fuera De la realidad ¿No? Entonces Hay un miedo Que es normal Ya se convierte En patológico Cuando ese miedo Nos angustia Nos lleva A la angustia A la ansiedad Y no podemos Este Razonar No podemos Dormir No podemos O sea Comemos en exceso O no comemos O sea Hay muchos síntomas Que han ido apareciendo Pero básicamente Tiene que ver Con Insumirnos En En esta incertidumbre Con emociones Negativas ¿No? Entonces Estas emociones Negativas Lo que nos impiden Es realmente Reconocer En nosotros Y en los demás Y en lo que tenemos Lo positivo Que tenemos ¿No? Si no Reconocemos Lo que sí Tenemos Y lo positivo Ya sea De la familia Los amigos Que aunque no Nos podamos juntar Podemos A través de la pantalla Miren que cerquita Que estamos Ni nos conocíamos Hace una semana Pero Bueno Todo esto Nos va fortaleciendo Y va haciendo Que tengamos Más seguridad Más confianza En nosotros Y que Empecemos A retomar Nuestras actividades Aunque sean En la En la casa De cada uno También Cada uno Tiene distintas Situaciones No todos Vivimos Con un espacio De intimidad No toda la gente Tiene Los medios Adecuados Para poderse Contactar Por internet O por teléfono Entonces Hay también Una inequidad ¿No? Que tiene que ver Con la pobreza También No todo el mundo Se puede alimentar De la misma manera Y bueno Acá Creo que En estas situaciones Es donde más Descubrimos La gran diferencia Que hay Entre las personas Y En cuanto A la equidad En En el vivir ¿No? En el buen vivir Y Bueno También esto te ayuda Creo yo Que tenemos que revisar La forma En que hemos Estado viviendo ¿No? Basándonos En el afuera Y fíjense Como un virus Tan pequeñito Nos hace Quedarnos En la casa ¿Qué es quedarse En la casa? Quedarse con uno mismo Aquellas personas Que están solas Y quedarse Con Con la familia Que a veces Ni nos veíamos O no teníamos O no teníamos Tiempo Para platicar Como dicen ustedes Para conversar Entonces O para jugar Con los niños Esto Perdón Dani Fíjate que esto Que estás mencionando Es bien importante Porque Eso precisamente Es lo que más Está moviendo La sociedad Y hablo De la sociedad Oaxaqueña Yo lo he vivido De cerca Trabajo en un centro Educativo Y no sabes Cómo le cuesta A los papás El tener que estar Porque digo No estaban preparados Y creo que nadie Estaba preparado Que no fuera maestro Para tener a los hijos En clase ¿No? En esta nueva dinámica De clase en línea Y demás Y la paciencia Que es una de las cosas Y tolerancia Que los papás Tienen por añadidura De te tengo que tolerar Porque eres mijito Y te tengo un ratito Y haz la tarea Y si quieres no la hagas Y quien bien les va Pues los papás Los obligan a hacerla El hecho de que ahora Estén los papás Ahí con ellos En el acompañamiento escolar O sea Algo tan sencillo En el acompañamiento escolar Para que el niño Este prestando atención Y te estoy hablando De niños De cuatro años Que tienen que tenerlo Los papás Enfrente de la pantalla Sentados Escuchando a la maestra Y haciendo los ejercicios Y demás Dicen los mismos papás Ya por favor Que vuelvan a clase La tolerancia Y la paciencia No les están dando O sea Son dos veces ya Dani O sea Este conocimiento Este vínculo Que debía De existir Entre el padre Y el hijo Tronadísimo Claro Pero yo creo que Mientras más Nos rigidizamos En la antigua estructura Peor nos va Peor nos va Porque justamente Esto lo que nos está obligando Es a revisar Nuestras creencias Sí O sea Esto es lo que nos ha Desbalanceado Totalmente La vida cotidiana Tener que Adaptar nuestra cabeza A nuevas formas De estar En el mundo Nuevas formas De ser Y esto Y esto Que hablan De la nueva normalidad Primero ¿Qué es normalidad? ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para cómo? A ver Describime ¿Cuál sería la normalidad? Tu normalidad No es la misma Que la mía Dani Claro Aparte ¿Cuál es la normalidad? ¿Cuál es la normalidad A la que debemos Volver? A la que digo yo A la que decís vos A la que dice quién ¿Sí? ¿Cuál es la normalidad? A ver Podemos Destacar algunas cosas Que tengan que ver Con lo más normal Que sería Las relaciones laborales O sea Volver a tener empleo Eso estaría Dentro de lo normal Porque una persona Sin empleo Entonces ¿Cómo viviría? Lamentablemente Tenemos un mundo En el que todavía Se maneja con dinero O se va a manejar Con dinero virtual Con la globalización Entonces Bueno Tenemos que De alguna manera Irnos adaptando Y ahí viene el tema Que tenemos que aprender A resolver problemas Día a día No todos los días Son problemas Hay veces Que son cosas Positivas Valorarlas Las positivas Disfrutarlas Pero A ver El tema Es la flexibilidad Como nosotros Como nosotros Podamos Flexibilizar Nuestro pensamiento Vamos a poder Ir resolviendo Día a día Las cosas Que los chicos Tienen que volver A clase Bueno Volverán a clase Cuando tengan que volver Y nadie Se muere Por un año Que no se vaya A la escuela De hecho No sé ustedes Pero mis abuelos Mis abuelos Tanto maternos Como paternos Fueron hasta Segundo grado Tercer grado De la escuela primaria ¿Sí? Y sin embargo Mantuvieron una familia Trabajaron en distintas cosas ¿No es cierto? No fueron a la facultad Ni a la universidad Y pudieron darle A sus hijos Estudios Y sus hijos A sus hijos Que somos nosotros Entonces también Cambió Mucho la vida ¿No? Ellos tuvieron Una vida muy difícil Nuestros abuelos Ya sea por la guerra Por la pobreza Por Bueno Por infinidad de cosas Entonces Creo que No dramatizar Tanto ¿No? Porque es como Que nos contamos Una historia Muy dramática ¿Sí? Nos estamos Autonarrando Un destino Dramático De que todo va a cambiar Donde no vamos a hacer Los mismos Bueno Va a depender De nosotros De nuestro trabajo Si nosotros No nos movemos No tratamos De solucionar Los problemas En el día a día Inevitablemente Sí Cada uno Va a hacer Su propia historia Yo por ejemplo Pienso Que Trabajar Para justamente Desde lo mío Poder Llegar a la comunidad Poder hacer Cosas positivas Poder ayudar Sí No es fácil Tampoco A nivel profesional No me ha sido fácil Estos últimos meses Porque estoy ganando Exactamente La mitad De lo que ganaba Y eso Le está pasando A mucha gente Pero me O sea Puedo comer Hay gente Que gana La mitad De lo que ganaba O no gana Nada Y le está costando Tener su Su plato de comida Todos los días Entonces Creo que Esto Nos va a replantear Yo creo que Hay que salir Fortalecidos De todo esto Replanteándonos Cómo vamos A modificar Este mundo Porque si no Lo modificamos Vamos a pasarla mal ¿No? O sea Va a haber Una crisis económica Ya la está viendo Pero una crisis económica Dentro de la economía Que conocíamos O que estuvimos Acostumbrados a vivir Tal vez tengamos Que crear Otros parámetros Económicos Me tocó pasar En los años 90 A una situación Muy difícil Acá en la Argentina Y yo era docente En una escuela rural Una escuela rural Donde concurrían chicos Justamente con Con una situación Económica muy vulnerable Y nos reinventamos Con el equipo De orientación Psicóloga Trabajadora social Nos reinventamos Empezamos con el tema Del trueque ¿Sí? No había No había dinero No había dinero Circulando Entonces empezamos Con el trueque Empezamos Con los No con los comedores Porque en la escuela No teníamos comedor Pero sí teníamos Un ropero comunitario Empezamos A hacer escuelas Para padres Para estos papás Que Que no sabían Qué hacer Con su vida Y con Y con esta situación Empezamos A crear Que eso Es una de las cosas Fundamentales Pensar Qué puedo hacer Para resolver esto Y crear Cosas nuevas Creo que ese es el desafío Creo que ese es el desafío Si nosotros nos narramos Un drama Vamos a tener un drama Si nosotros nos narramos Una historia bonita Poniendo cosas de nosotros Vamos a tener eso Va a depender mucho De dónde nos queramos poner Si del lado de lo negativo De las emociones negativas Ponernos a llorar Por lo que perdimos O ponernos del lado positivo A decir Bueno Tenemos esto ¿Cómo podemos hacer Para mejorar Para cambiar Para ayudar A nuestros hijos También ¿No? Tener paciencia Tolerancia Eso se va formando Eso no se tiene Un día para otro Pero lo central Para eso Es el amor El amor Por lo que hacemos El amor Por nosotros mismos En primer lugar Y el amor Por los hijos Este ¿Cómo voy No voy a tolerar A mi hijo En mi casa? Eso No, de verdad que no No, no lo digo por mí No lo digo porque Yo tengo dos hijas Y Fíjate que este tema Que estás tocando En este momento Sobre amor Incluye muchísimo ¿No? Tolerancia Conocimiento Paciencia Bueno Eh No sé Te late Si lo hablamos Después del corte Que viene Vamos a No 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 vamos a corte No No seguimos Porque está muy interesante La plástica Con Daniel Perfecto Excelente ¿Sabes por qué Dani? Porque Para los papás Es muy difícil Y digo Ahorita lo hablo Porque el tema Que abrimos Para los papás Es muy difícil Que entiendan Que lo que está pasando No depende De nadie más Que de una cosa Que salió De algún lugar Y pareciera Y pareciera Que la culpa Es de la gente Que no se quiera Ser responsable De lo que ya le tocaba Zona de confort ¿No? Sí, sí Y nosotros Maestros Docentes Encargados De un espacio educativo Pareciera que somos Nosotros en contra De ellos ¿Me explico? ¿Cómo le haces Tú Dani A lo mejor Como Eh Profesional Para decirle Al papá A ver Esta nueva adaptación Porque definitivamente Va a ser una nueva adaptación ¿No? Yo no le llamo Normalidad Por lo mismo Que coincido contigo Pero sí va a ser Tal vez una nueva adaptación A los cambios Que se vienen Porque Sí se habla De que Muy probablemente El regreso a clase Sea Con Distanciamiento ¿No? Y Unos niños Van a ir un día Y otros niños Van a ir otro día Y Eh Dices El amor Y yo Es algo que comparto Yo soy de corriente humanista Dani Y Y es algo Que yo comparto Mucho con mis papás En la escuela Eh La educación Desde el amor ¿No? Y de pronto Con esta situación Te das cuenta Que todo lo que se viene Haciendo Es mero Concomiso De los papás ¿No? O sea El hecho de quedar Bien con la psicóloga Del colegio O con el colegio Para que no Repruebe el chamaco Para que no Lo tachen Para que no Lo saquen Pero ahorita Que están viviendo Ellos La realidad Actual Que estamos viviendo Todo el mundo Dicen Bueno A ver Si se supone Que van a regresar A una nueva normalidad Como lo están llamando ¿Qué es lo que se propone? ¿No? Ok Desde el amor Pero si en casa Le estoy diciendo A mi hijo Que ya no lo soporto Y que no le haga caso A la maestra Porque ni ella sabe Qué es lo que está diciendo Porque si nos ha tocado ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo le hace Dani? Para poder Entrar en esos papás Con amor Bueno Yo creo que A ver Pero Tal vez sea algo Medio Loco Como decimos acá Eso me gusta Yo Yo te voy a contar algo En el año ¿Qué año fue? El año 98 Más o menos 1998 Yo escribo También Soy escritora Es que Escribí un artículo Que te vas a morir Lo que escribí Ok No, no lo voy a Estás preparada Estás preparada Era Era Un artículo Para Para las Jornadas docentes Para trabajarlo Con los docentes De la escuela Se llamaba Educar Para la incertidumbre Oh No, ya con eso ¿Cuántos años Estamos hablando? Hace más de 20 años Sí No sé No sé por qué A mí se me ocurría Que estaba mal El sistema educativo Y que no estábamos Educando a los chicos Preparándolos Para la incertidumbre Para el mundo De la incertidumbre Que era el mundo Que se venía Y yo lo estaba viendo En el 98 Sí O sea Creo que Hay muchas cosas Que nos fueron indicando Que el sistema educativo Tal como lo conocimos Que es el mismo Que tuvieron nuestros padres Que es el mismo Que tuvieron nuestros abuelos Tenía que cambiar Porque seguía siendo académico De Lo que pretendemos Es que los niños Tengan Información Y no les enseñamos A resolver problemas Problemas Porque la información La adquieren De muchos medios ahora De internet De libros De Tienen No es como antes Que Si no se lo daban En la escuela No tenía otra forma De saberlo Esa es mi visión Entonces Yo me planteo ahora Eso yo me planteaba Que teníamos que educar Darle las herramientas La información Y que el chico Resolviera casos Problemas Con didácticas distintas Didácticas basadas En las inteligencias Múltiples Porque no todos los chicos Tienen el mismo Tipo de inteligencia Y el sistema educativo Está basado ¿En qué? En la educación De lo lógico Matemático Y de lo lingüístico Y que la educación En lo musical En lo espacio temporal La educación En corporal La educación espiritual ¿Dónde está? No desaparecida Entonces En aquel entonces Formamos Estuve dirigiendo Un programa De De educación En En inteligencias Múltiples En una escuela primaria Una prueba piloto Nacional Y se lograron Muchos resultados Pero la mayor resistencia No la teníamos De los niños La teníamos De los adultos De los docentes Que querían Seguir dando clases De la misma manera Con la misma Planificación Con la misma Didáctica Con la misma Estrategia Entonces A eso yo voy Que si nosotros Nos rigidizamos Nos va a costar mucho Nos va a costar mucho Porque no nos hemos Preparado Para vivir En la incertidumbre Y la incertidumbre Te exige Que seas flexible Te exige Que el día a día Vayas resolviendo Las situaciones Pues si no Vamos a llorar mucho Vamos a llorar Por lo que Queríamos que fuera Y no pudo ser Vamos a llorar Por lo que Teníamos Y ahora no tenemos Vamos Entonces Tenemos que ver Qué tenemos ¿No? Si bueno Te largo en una isla En el océano Y tenés Cocos ¿Qué hacés? O sobrevivís O te morís Esto No hay No hay otra cosa ¿No? O lloramos O salimos Adelante Entonces Tiene que ver Mucho con esta historia Que nos queramos contar Si nos queremos contar Una historia dramática Vuelvo otra vez A la narrativa Y los invito Los invito Y los invito A ustedes también Que escriban Que escriban El cuento De sus vidas Que después Lo lean Y vean Si se ponen En un papel De víctima O se ponen En una Posición De líder De su propia vida Entonces bueno Esto Justamente Si es de víctima Rompámoslo Cambiémoslo Es la oportunidad Entonces tenemos Tenemos una oportunidad De cambio Yo tengo que A veces me dirán Algo ¿No? Estoy escuchando Mucho de la incertidumbre Y es algo Que yo también He manejado En mis pláticas A veces ¿No? Y esta Y este Pues sí No hago temor No hago miedo Tampoco Esa angustia Que me da De alguna manera El futuro ¿No? Entonces quiere decir Que los seres humanos Siempre Siempre Vivimos Y ya traemos Esa idea De la incertidumbre Lo que nos va a causar ¿Es algo Con lo que Prácticamente Nacemos La incertidumbre? Pues es parte De nuestras emociones ¿No Dani? Es natural Sí A ver La incertidumbre Tiene que ver Con la certeza De que esto O lo otro Va a pasar ¿Verdad? O que esto O lo otro Por ejemplo Para mí Sería algo Certero Creer Que mis hijos Me van a querer ¿Cierto? Sí Cierto ¿Cuál es nuestra creencia? Que una mamá Va a querer A sus hijos ¿Cómo nos ponemos Cuando una mamá Abandona a sus hijos? ¿No? Nos saca De la certeza La certeza La certeza Es un mundo Que hemos construido Mentalmente Que lo vamos Construyendo Que los niños Lo construyen A través de las creencias De sus padres Que le transmiten La certeza De dónde están viviendo De quiénes son De quiénes son ellos Entonces Se van armando Un mundo Externo Que se va reflejando También en su mundo Interno ¿Qué pasa Cuando el mundo Externo Cambia Y les manda La imagen De que no es De que no está Haciendo Lo que nosotros Creíamos Que tenía que ser Entonces ahí Cuando decimos Estamos en la incertidumbre El mundo Nos está devolviendo Una imagen Que no es la que nosotros Creíamos Que teníamos Entonces ¿Qué nos manda? Adentro Vamos a la casa Quedate en casa ¿Qué haces en la casa? Tenés Que rehacer Los vínculos familiares Porque otra vez Aunque Si no te llevabas Muy bien Con tu esposa Con tu esposo Con tu pareja Te tenés que Aguantar Todos esos días Yo digo Que después de esto Una de las cosas Que más van a cambiar Es la cantidad De separaciones Que van a haber ¿No? ¿Por qué? Porque había Muchas parejas Sostenidas Por hilitos ¿Sí? Por compromisos Por la casa Por los niños Y al estar Tanto tiempo Solos Pueden pasar Dos cosas O te redescubrís Y te reconciliás Como también He tenido pacientes Que les ha pasado eso Que hacía años Que cada uno Durmía en su habitación Y hoy Están otra vez Durmiendo juntos ¿No? Y también Tengo de los otros Que se han ido De la casa Aunque Ahora ya han roto La cuarentena Se han tenido Que ir a vivir A otro lado Porque ya era Imposible Vivir juntos Lo mismo Pasa con los niños ¿Quién es este niño Que pasaba a lo mejor Una o dos horas Al día conmigo Si es que? Y donde pasaba yo Reprochándole Que se bañe Que coma Que vamos a dormir Y no lo conocía No lo conocía Como Como captaba La información En su escuela Como hacía Las tareas No lo conocía Y bueno Nos tendremos Que conocer Y una vez Yo creo Algo muy loco ¿No? Si creo Que cuando Empecemos A reconocernos A nosotros mismos Empezamos A conectarnos Desde el amor Desde las emociones Positivas El virus Va a desaparecer Yo opino Exactamente Lo mismo Yo creo Que otra Enfermedad Que lo mencionabas Al inicio Nos ataca Un poquito más Cuando nuestro Sistema inmune Está para abajo Es exactamente Lo mismo ¿No? Decían Claro Más fuerte El contagio emocional Que está Provocando Exacto ¿No? Que lo que es El virus Digo No le Necesitamos Que esté Muy fuerte Pero Si es muchísimo Más el contagio Que llego yo A mostrarle Aquí a mi amiga Que por favor No salgas Y no lo hagas Y no respires Y si puedes Muérete una vez Antes de que el virus Te ataque ¿No? Es muchísimo Es muchísimo Más contagioso Y más mortal Que el mismo virus Entonces definitivamente Claro Hay que sobrellevar Las dos cosas Porque vos no podés Dejar de cuidarte Si no lo que tenés Que hacer Es posicionarte Dentro de las Emociones positivas No es dejar de cuidarse Que eso es la diferencia Que yo les hablaba Respecto al miedo Hay un miedo Que es sano Porque me permite Cuidarme Y hay un miedo Que es patológico Porque me aterroriza Y me da pánico Todo Entonces Tengo que tratar De manejar Ese miedo Saber A ver ¿Cómo disminuyo El contagio? ¿Qué es lo que se ha hecho Desde Desde lo macro Digamos ¿No? Desde el sistema público ¿Por qué Tenemos que tener Distanciamiento social? ¿Por qué Tenemos que usar Tapabocas? ¿Por qué Tenemos que quedarnos Lo máximo posible En casa? ¿Por qué Tenemos que lavarnos Las manos? Porque Bueno Tiene todo Un porqué Primero Dentro del sistema Sanitario Tenemos una capacidad Para atender Una cierta cantidad De gente En terapias intensivas Y en hospitales Con el cuidado Debido ¿Verdad? Sí Si Este virus Es ¿Cuál es la particularidad Que tiene? Que es muy contagioso Es 100 veces Más contagioso Que el de la gripe A Sí Sí 100 veces más Es muy contagioso El virus dura Mucho más tiempo Más horas En las superficies De objetos Metálicas La que más dura En las superficies Metálicas En el cemento En En los plásticos En la madera En el papel En la ropa Voy De mayor De mayor tiempo A menor ¿Sí? Y porque Necesitamos Un conjunto De medidas Para evitar Que nos contagiemos Todos a la vez Se imaginan Ustedes Que en aquellos Países Donde no se No se tuvo Todos estos cuidados A la vez Hay cientos De miles De casos De contagios Y miles De personas Que murieron Digamos Porque se saturaron También los servicios Sanitarios Hay países En donde se ha tenido Que elegir A quien atender Y a quien no Que es terrible Entonces Sintámonos Todos Personas Líderes En este cuidado Es decir Yo me cuido Porque si yo me cuido Cuido al otro Entonces Tal vez Yo no soy Ni psicólogo Ni médico Ni enfermero Y no puedo Ayudar a salvar Vidas Pero cuidándome Estoy salvando Vidas Porque evito Que Este El otro Pero eso no es Vivir en el miedo Es al contrario Es un sentimiento Altruista De saber que yo Estoy cuidando A los otros Entonces Tengo una duda Y para hacerlo Llegar a Nuestro público Para ya Despedirnos Porque se nos acaba El tiempo Ay que lástima Vamos a tenerte Este ¿Cuál Qué tips O cuáles deben De ser Los bocitos rojos En donde yo Ya estoy pasando De cuidarme De alguna manera Así sana Responsable A cuando yo empiezo Así con el miedo Y que ya se me está saliendo De las manos Controlarme Y empezar Como ya en esta situación De caer en pánico Y en estrés Y me estoy Enfermando yo Y estoy enfermando A los que vive Con los que vivo Y contagiándolos No del virus Sino de esta Manera emocional De llevarlos Al miedo ¿Cuáles son Los bocitos rojos Para que ellos sepan Sí Bueno Punto rojo Vendría a ser Por ejemplo Un excesivo Una excesiva Intranquilidad Porque ansiedad Tenemos todos ¿Verdad? Ante esta situación Pero cuando Estás todo el tiempo Ansioso Inquieto Hasta el punto Que estás durmiendo Menos horas Durmiendo mal Despertándote Varias veces En la noche Angustia Exagerada Porque no podemos decir Que nos pasamos Angustia Ya cuando Ya llevamos A un momento De que no podemos Estar con nuestra Angustia Hay gente Que llora Hay gente Que realmente Se siente muy mal Que el sufrimiento Psíquico Es muy grande Bueno Ya ahí Estamos viendo Que reaccionan Con un miedo De tipo obsesivo ¿No? Es decir No querer Ni salir A la ventana Tomar un poco De aire De sol Estar todo el día En un sillón Mirando televisión Las noticias Que me pasan Enfermos Y cantidades De muertos Y sobre todo Lo van a notar Cuando empiezan A ser poco Productivos Cuando no No pueden Hacer O terminar Tareas Por eso Una de las Tips Digamos que les doy Aparte de esto De escribir Tu historia Para ver Si vos Estás en víctima O en O en líder El otro es Otro de los tips Es ponerse Metas Pero metas Pequeñas ¿Por qué? Porque cuando Cumplimos Con una Meta Nos sentimos Satisfechos Con nosotros Mismos Aumentamos La autoconfianza Aumentamos La autoestima Y por lo tanto Aumentamos Las defensas Eso hace Que disminuya El miedo Pero no Que disminuya El miedo Para que Tongamos Conductas Contrafóbicas Y salgamos A la calle Sin tapabocas No nos lavemos Más las manos Empecemos A tomar De la misma Botella El otro Bueno Eso Ya ahí También es patológico Es una conducta Contrafóbica ¿Sí? Entonces Metas Por ejemplo Digo Hoy voy a ordenar Todos estos papeles Estos libros Estas cosas Le voy a poner A los chicos Que me ayuden Y vamos a empezar A clasificar Enseñarle A los chicos A ayudarles También A que empiecen Ellos a ordenar Sus cosas Cómo se lava Lavarse la ropa Ayudarse A cocinar Porque también Pueden aprender Otras cosas Los chicos Que no solamente Se las da la escuela Que son hábitos Yo antes A lo mejor Apurada No me fijaba Si el niño Se lavaba Todos los días Los dientes O sea Me pongo metas Cortitas Las cumplo Voy a otra meta Cortita Meta Es un objetivo Objetivo A ver Mi objetivo Es limpiar Esta habitación Y hoy La voy a limpiar Y voy a decirle A los chicos Que me ayuden A limpiarla Mañana vamos A limpiar Esta otra habitación Vamos a escribir Entre todos Un cuento A ver Busquemos de los cuentos Que conocemos La caperucita roja Bueno Está contado Desde la Desde la visión De quién De alguien Que cuenta La vida De la caperucita roja Contemos la vida De la caperucita roja Desde ella Cómo veía Su mamá Cómo veía Al lobo Cómo veía A ver Tenemos A ver Dije ese cuento Porque es uno De los más viejos Pero tenemos Infinidad de cosas Para hacer Y ponernos metas Día a día Cuando queramos Acordar Yo hice eso Conmigo Puse metas Dije Estamos creando Una red Solidaria De acompañamiento Psicosocial Empezamos dos Terminamos siendo seis Organizando Hoy somos Casi cuarenta Profesionales Que estamos Ayudando Haciendo terapias No terapias Sino grupos De acompañamiento Me pongo otra meta Digo bueno Voy a estudiar Algo que siempre Quise estudiar ¿Saben que estoy A estudiar? Guión Cinematográfico Y de televisión Qué onda A tus dos estelares Amiga No tiene nada que ver Con la psicología O sí Ahora he encontrado Que tiene mucho que ver Porque tiene que ver Con la narración La narración de historias Y cada paciente Narra su historia Cuando llega al consultorio ¿No? Y tenemos que hacer Cambios en la historia Bueno chicas Yo estoy hablando mucho Tenemos mucho para hablar Programas en los que Vas a estar con nosotras Ya es un hecho Ya es parte De qué emoción Vamos a tener Enlaces contigo De verdad Estamos muy contentas Muy emocionadas Sobre todo Muy agradecidas De que te hayas unido A la familia De editorial corporativo De medios de comunicación En mi papel Y mi papel de directora De relaciones públicas Te doy la bienvenida Y muchas gracias Por aceptar Participar con nosotras En nuestro programa Estamos muy Muy contentas Dani Y creo que Esteban No creo Estoy segura Que este programa Está ayudando mucho A la sociedad Que es lo que nos interesa Aquí Ayudar a la sociedad A pasar este momento De Pues que estamos viviendo En esta contingencia Y bueno Nos queda más Dani Que agradecerte Muchísimo Que hayas estado Con nosotras El día de hoy Bueno La verdad Que me Ah bueno Se quieren No, no Que No, no Despedite vos Así Después digo Lo que yo siento Te dejo hablar Dime Dani No 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 Iba a decirte Ya muy en corto Que Creo que Mucho de tu experiencia Va Y digo Me incluyo Va a ayudar A que el programa Se dirija Al objetivo Que quiere No La forma Fresca En la que yo Procuro llevar El programa Pues es una forma Sí No Como muy Sí profesional De la forma humanista Que es como yo me rijo Pero muy fresca No Muy padre Muy en este asunto Pues de la plática Y demás Y digo Tu experiencia Creo que hoy No Nos damos cuenta Que Todo lo que tú has hecho Lo que has vivido Lo que estás demostrando Lo que estás haciendo Este asunto De lo que estás estudiando Es Un ejemplo Yo creo que no solamente Para cualquier psicólogo Sino para cualquier persona Que nos esté escuchando Que no es nada más Aprovecharnos de la contingencia ¿No? Sino es aprovecharnos De lo que nos está enseñando Para nosotros Esta etapa de vida Que estamos viviendo Entonces Definitivamente Yo también estoy muy contenta De tenerte aquí Con nosotros Y sí Sin duda Va a ser De gran Una gran aportación El hecho de que tú Compartas con nosotros Temas bien padre Bueno Cuando ustedes quieran La verdad que Le he pasado muy lindo Que creo que eso Es lo que uno Tiene que hacer Que lo que hace Lo pase bien Así es Porque esa es la forma De vivir día a día Con más felicidad Si uno Si yo me comprometo Con ustedes algo Porque quiero hacerlo Porque tengo ganas De hacerlo Y porque me trae Mucha felicidad Estar con ustedes Entonces Bueno Muchísimas gracias Por invitarme Desde allá Tan lejos Y de un lugar Que no conozco Y que tal vez Y tal vez Toda la gente Que está escuchando Que tampoco Los conozco Les mando A todos A ustedes A la gente Que nos acompañó Un gran abrazo Desde acá Desde Mendoza De mi rinconcito Y del corazón Y que todos Vamos a poder Salir adelante Que tengan mucha fe En sí mismos En su familia En la comunidad En la que están Y que trabajemos Todos juntos Desde todos los lugares Del planeta Para que así sea Así va a ser Dani Muchísimas gracias Te mandamos besos Y abrazos Cuidado Namaste Buenas noches Adiós Buenas noches Que estén muy bien Gracias Amigos Muchísimas gracias Hemos llegado al final De este programa Espero lo hayan disfrutado Bastante Recuerden Que más tarde Van a poder ver El video editado Y lo van a poder consultar En nuestra página De Editorial Corporativo De Medios de Comunicación En la página De Radio Superación Y también En nuestra aplicación De Spreaker Ahí quedan Nuestros audios Nuestros programas Nuestros videos Para que los puedan consultar En cualquier momento Y recuerden También mandarnos Sus correos A Radio Superación CMC Arroba Gmail.com O bien Comunicarse A nuestro teléfono En cabina El 951-688-6981 Tari Amiga Es un gusto Estar contigo Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Y nos vemos En el siguiente Gracias Bye Gracias Chao Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó De Medios de Comunicación De Medios de Comunicación